¿Qué causa la disfunción eréctil? Los problemas de erección son muy frecuentes y depende de la edad, las causas son diferentes. Pero os diría que hay 5 o 6 grandes causas que producen problemas de erección. Primero, son los problemas vasculares, es decir, las arterias se van cerrando con el tiempo. A medida que nos hacemos mayores, las arterias se cierran. Ese es un problema de erección muy común, sobre todo a partir de los 50 años. En segundo lugar, los problemas neurológicos. Para que la arteria del pene se abra y se cierra, necesitamos que un nervio lleve información. Pero si ese nervio está enfermo, pues eso hará que tengamos un problema también de erección. Por ejemplo, estos problemas pueden dar la diabetes, la esclerosis múltiple, las enfermedades neurológicas, también pueden producir problemas de erección. La tercera de las causas que pueden producir problemas de erección son las hormonas. Cuando las hormonas nos bajan, los hombres tenemos también algo parecido a la menopáusica, cuando las hormonas nos bajan, ahí vamos a tener menos testosterona y eso puede producir que tengamos menos deseos sexuales, es decir, menos ganas y también menor erección. En cuarto lugar, tenemos los fármacos, que es algo súper común a medida que nos hacemos mayores, sobre todo con la hipertensión, los problemas de próstata o la depresión, el síndrome depresivo ansioso, pues el tratamiento de estos tres problemas y de muchos otros, pero os comento estos tres porque son los más comunes. Algunos de los fármacos para tratar estas enfermedades pueden producir también disfunción eréctil. En ese caso es muy fácil de diagnosticar porque el intervalo de tiempo, es decir, es una cosa que me dice mucho la consulta, desde que empecé a tomar este fármaco, tengo este problema. En quinto lugar, tenemos la enfermedad de Peyronie, la enfermedad de Peyronie es la incurvación de pene. Algunas enfermedades del pene, como la enfermedad de Peyronie o la fractura de pene, pueden producir problemas de erección. Afortunadamente son situaciones poco comunes, pero que es bastante habitual que, si se presentan, puedan producirnos un problema de erección. Y al final están los problemas psicológicos. A veces, yo creo que el término psicológico es un poco engañoso, hay enfermedades o alteraciones psicológicas que pueden hacer que tengamos un problema de erección, pues si estoy triste o deprimido o lo que sea. Pero luego hay veces en las que esto no necesariamente es así. Y me gusta llamarles más un problema de contexto, es decir, si yo me he peleado con mi jefe, si me he peleado con mi pareja, si estoy preocupado por otra cosa, es normal que afecte a mi vida sexual. Es irreal pensar que el sexo es una cosa aparte del resto de nuestra vida. Entonces, es muy común, todo eso se engloba dentro de las causas psicológicas, que cuando yo tengo la cabeza en otro sitio, cuando yo estoy preocupado por otra cosa, cuando me ocurren cosas, eso repercute en mi sexualidad.